En mi angustia callada y escondida, medicina enfermera bondadosa, cuya mano ideal viene y se posa, llena de suave balsamularidad, ríe en mi tedio sepulcral guarida, como un rayo de sol de una fosa, perfuma como un pétalo de rosa, el fango y la impureza de la vida, el corazón en el silencio canta, entre las sombras de mi ser folgura, mi contorvado espíritu levanta, enciende la razón en mi locura, en mi angustia callada y escondida, sé tú como enfermera bondadosa, cuya mano ideal viene y se posa, llena de suave balsamularidad, ríe en mi tedio sepulcral guarida, como un rayo de sol en una fosa, perfuma como un pétalo de rosa, el fango y la impureza de la vida, el corazón en el silencio canta, entre las sombras de mi ser folgura, mi contorvado espíritu levanta, enciende la razón en mi locura, tengo hambre y sed de viento en la santa, limosna de piedad y de ternura.